Octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Hacete la autoexploración mamaria paso a paso. El objetivo es vigilar el aspecto, tamaño, forma y la posible aparición de bultos tanto en mamas como en axilas. Levanta el brazo derecho y con la mano izquierda apretá suavemente el seno derecho haciendo pequeños círculos. Examina cada parte del seno y la axila, apretá suavemente ambos pezones y verifica si existe una secreción nueva o anormal. Frente a un espejo, pon los brazos a los lados del cuerpo, subilo sobre la cabeza e inspecciona los senos visualmente para ver si hay cambios de tamaño, forma o contorno. Acóstate boca arriba y coloca una almohada debajo del hombro derecho. Pon el brazo y la mano derecha detrás de la cabeza. Examina el seno derecho con la mano izquierda. Solicita turno y hacete la mamografía en el dispensario Unidad Sanitaria Dr. Gregorio Araoz Alfaro o en el Hospital Dr. Oscar Alende. ¡Suscríbete al canal!